Y como es para ti, mereces toda gloria Vamos iglesia, cántaselo al Señor Eres signo de alabar Eres signo de alabar Todo viene de tu espíritu Señor Y todo es para ti, mereces toda gloria Ángeles y santos Se posmarán de ti Los ancianos rinden Sus coronas ante el Cordero de Dios Ángeles y santos Se posmarán de ti Los ancianos rinden Sus coronas ante el Cordero de Dios Vamos Eres signo de alabar 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 Día y noche Día y noche Fuego 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 Y todo es para ti, mereces, mereces toda gloria Como si deseas, eres signo de alabar, eres signo de alabar Alabar, yo sea tu nombre Señor, eres signo de alabar Alabar, yo sea tu nombre Señor, todo viene de tu ilusión Y todo es para ti, mereces, mereces toda gloria Estás en el nombre Señor y desaltate iglesia, vamos Desaltamos 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 Al que vive y reina para siempre Señor Desaltamos Desaltamos Oh Dios Una vez más ? Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Dios Te exaltamos Oh Dios Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos